La posibilidad de que la pandemia del COVID-19 esté bajo control en el 2022 sigue estando ahí, pero el mundo corre un creciente riesgo de desperdiciarla, así lo advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. En un mensaje para el Encuentro de Acción Global contra la COVID-19, auspiciado por Estados Unidos, la OMS alertó de que el alto número de casos leves de la enfermedad en países con altas tasas de vacunación está impulsando la falsa narrativa de que la pandemia ha terminado. Ello se combina con situaciones muy diferentes en países donde los niveles de vacunación y de test son aún bajos, lo que crean las condiciones ideales para que emerjan nuevas variantes del coronavirus, aseguró el experto. En este sentido, el funcionario de la OMS recordó que 116 países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo global de que un 70% de la humanidad se haya vacunado contra la COVID-19 a mediados de este año, la meta que los expertos consideran necesaria para alcanzar la inmunidad de grupo. Necesitamos urgentemente que se apoye a los líderes políticos para acelerar la distribución de vacunas, indicó el máximo responsable de la OMS, quien también reiteró su llamamiento a que la comunidad internacional, en especial las economías desarrolladas, donen 16.000 millones de dólares este año para el acelerador o el mecanismo COVAX. El programa con el que la OMS y otras agencias financian la distribución de vacunas, tratamientos, test y otras herramientas contra la COVID-19, también pidió el apoyo a modelos como el Centro de Transferencia Tecnológica creado en Sudáfrica, con el que se busca que los países en desarrollo también logren vacunas basadas en la nueva técnica del ARN mensajero, que se ha mostrado altamente efectiva en la defensa contra el coronavirus. Para Noticias 12, Luisa Centeno.